Hola a todos y bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de unicornio y los materiales que estoy utilizando el día de hoy son pinturas acrílicas las blancas de la marca teddy y el resto de colores de la marca funnay statis las estoy utilizando para rellenar el diseño y para realizar el degradado con esponja también estoy utilizando la placa de ponis de la marca funnay statis para realizar el diseño el pincelito para rellenar estampador transparente y tarjeta scraper de jorge cosmetics y por último también estoy utilizando esmalte blanco láter líquido de funnay statis también esmalte transparente y esmaltes especiales para estampar en blanco y negro y para comenzar nuestra manicura vamos a estar aplicando una capa de la goma protesta de funnay statis en la zona de cutícula para facilitar la limpieza de estas ya que vamos a realizar un degradado con las pinturas acrílicas y la esponja voy a utilizar las pinturas acrílicas de funnay statis que son súper pigmentadas la verdad es que me han encantado muchísimo y os las recomiendo totalmente la vamos aplicando sobre la esponja un color tras otro y una vez que lo tengamos lo llevamos directamente a la uña a toquecito para conseguir ese efecto degradado y por cierto no lo he mencionado pero como seguro que luego alguien me lo pregunta en el vídeo la base blanca que llevaba en las uñas es un esmalte blanco normal no es pintura clínica sino esmalte blanco bala y una vez que hayamos realizado el degradado con las pinturas y estas hayan secado aplicamos una capa de esmalte transparente y seguidamente retiramos el lácteo líquido antes de que seque el esmalte ya que si lo hacemos después podría llevarse un trocito de pintura de la uña y el día de hoy voy a estar utilizando esta preciosísima placa de uniconeo que me ha regalado mi queridísima amiga tatiana de su marca es funnay statis por favor os la recomiendo porque sus placas son divinas la verdad es que vienen muy bien grabadas y como podéis ver los diseños son preciosos a mí me encantan sobre todo este modelo de unicornio es preciosísimo y nada como podéis ver tiene su logo grabado por detrás y la verdad que queda muy bonito así que a continuación voy a recoger este diseño de unicornio con el esmalte negro especial para estampar de cas y retiramos el sobrante con un pedacito de fiso o cinta aislante y lo vamos coloreando con las pinturas acrílicas o esmaltes de colores en su desecha y ahí podéis ver los superpigmentadas que son estas pinturas acrílicas ya que como podéis ver el color que estoy usando es muy clarito pero igualmente tapa las líneas negras del pelo del unicornio así que como se suele decir una imagen vale más que mil palabras y aunque me podáis decir que estoy dando por el lado de la marca de tati porque ya me las haya regalado porque sea mi amiga no aquí podéis ver que la placa ha recogido el diseño perfectamente y que las pinturas pigmentan súper bien secan en cinco minutos y la verdad que a mí me han encantado y sobre todo para realizar los degradados secas súper rápido ya sabéis que una vez que realizamos los degradados con los esmaltes la verdad que tarda bastante en secar y con las pinturas acrílicas he tardado cinco minutos literalmente y la verdad que ha quedado súper bien y yo he quedado encantadísimo así que nada continuamos con el diseño aquí estoy recogiendo este diseño de rayitas con puntitos y lo voy a poner en el dedo del medio creo que lo puse no en el dedo meñique no perdón lo puse en todas las uñas y ahí podéis ver cómo queda y en el en el dedo del medio encima de estampé el diseño de unicornio y ahí podéis ver que quedó preciosísimo así que ahora voy a retirar el sobrante con un retira cutículas esto hay que hacerlo una vez que el el sticker está seco ya que si no se queda pegado a la uña y aquí podéis ver que se quedó se retiró perfectamente y por último vamos a aplicar nuestro toco a favorito el día de hoy yo estoy utilizando este que se llama busca o beca me lo mandaron desde bonpreti y la verdad que no es de mis favoritos pero bueno el resultado quedó genial y ahí podéis ver la manicura y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el diseño tanto como a mí la verdad que desde mis favoritos y nada deciros que si os ha gustado alguno de los materiales que está utilizando durante el vídeo os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo y la el instagram de tati por si queréis contactar con ella para conseguir sus productos así que nada espero que os haya gustado y yo os veo en el próximo vídeo adiós